Y en medio de la estrategia internacional contra el madurismo, la ministra de los servicios penitenciarios del régimen, Iris Varela, afirmó que los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, decidieron utilizar la actual crisis humanitaria, social y política que vive el país como un factor de distracción. En el canal del Estado, venezolana de televisión, Varela, afirmó que los mandatarios que se han preocupado por la situación en Venezuela, dejaron de lado las problemáticas de sus países para, según ella, respaldar las agresiones de la administración Trump. Ellos agarraron el tema Venezuela como un factor de distracción, y además que, bueno, a los gringos eso les cayó de perla, como dicen, teniendo a esos gobiernos títeres en el continente y considerándonos una amenaza para su interés hegemónico, para su política hegemónica mundial. Ah, bueno, muy fácil, tienes a estos elementos aquí, en estos gobiernos latinoamericanos, los reúnen, les da las directrices y los sacan del contexto internacional. No existe, entonces, desdibujaron, desaparecieron del mapa los pueblos de Argentina, el pueblo argentino, el pueblo de Brasil, el pueblo peruano, el pueblo ecuatoriano, los desaparecieron.